Bueno, pues decidí dejar mi nombre en mi proyecto Porque de hecho sí intenté como hacer un nombre Como juntar mis dos apellidos Vanessa Zamora Ramírez Hacer como un Vanessa Sara Pero la verdad es que como Soy yo, como que me sentía rara Entonces decidí dejar mi nombre porque Pues eso nadie te lo quita, ¿no? Eres tú y ya Pop fino Pop fino No voy a hablar de géneros musicales ni nada Fue el miedo en hacer este disco O sea, me inspiré en el miedo que sentí en hacerlo Entonces fue lo que más me atrapó en hacerlo Y me inspiró la vida O sea, me inspiraron mis experiencias Querer expresarme No soy, o sea, más bien soy cero geek musical Soy una persona que no sabe leer notas ni nada Entonces me inspiró todo lo que veo, lo que siento Y ya ¿Qué? Muy bien Pero ya El amor Mucho El amor Es un martes Es un martes Y aquí Es una parcela Pero no le traje Baby Y aquí De laман Y aquí Chuna Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.